Bajo el decreto de alerta sanitaria se han dispuesto resoluciones para que la basura en este caso llegue a algún vertedero que tenga la capacidad de recibirla. Esto pasó en Quellón, no se pudo realizar y por eso que el día martes se le entregó una resolución al municipio para hacer por dos días en forma extraordinaria y por la magnitud de la contingencia se le entregó una resolución para disponer en Huicha, ya que teníamos nosotros todos los antecedentes de los lugares que estaban disponibles se había ido a visitar en forma previa y también ante la información que habíamos recibido de que ellos ya habían hecho disposición no autorizada por lo tanto ya habían generado algún lazo de conversación con la comunidad. Bajo ese punto de vista el día martes se les dio la autorización y la resolución para que tanto el martes como ayer jueves dispusieran seis camiones cada día y no más que eso, pensando en qué, en poder tener disponibilidad de limpiar la ciudad. Esto no se realizó, mi equipo técnico ha estado toda la semana en Chiloé, han fiscalizado en forma permanente y de hecho fueron a fiscalizar Huicha el día miércoles en la mañana y se pudo constatar que había habido disposición no autorizada anteriormente, se pudo encontrar que había acopio de residuos, por lo tanto se levantó un sumario al municipio porque bajo la alerta ellos tienen que recibir las instrucciones y es raro porque estuvimos todo el año pasado, 2019, haciendo las gestiones, en este caso tuvieron que ser lideradas más por la autoridad técnica que por la autoridad comunal al lado de Mocopulli, en la comuna de Alcaue, haciendo un trabajo siempre pensando en que en ese periodo de tiempo la comuna de Ancud pudiese encontrar una solución con cumplimiento de normativa dentro de la comuna de Ancud. Bajo ese punto de vista, por supuesto que estamos preocupados, no nos olvidemos que bajo una alerta sanitaria se debe disponer y aquí hay roles que están muy establecidos, en este caso a la autoridad de salud le corresponde y le compete el rol de fiscalizar, encontrar el lugar de disposición y dar la instrucción y toda la socialización, todo el trabajo participativo, por supuesto que es del municipio, nosotros hemos acompañado, de hecho hemos estado sentados en muchas mesas de trabajo siendo que no es la responsabilidad directa, pero entendiendo que estamos en una contingencia, entendiendo que hay una emergencia y hay un bien superior que está en cuestión que es la salud de las personas, pero hay ciertos temas que nos tiene preocupados de que no se cumplan. Bajo ese punto de vista también es importante que la comunidad sepa de que el día, que en todos esos meses que pasó el 2019, entre que hacíamos las disposiciones en la comuna de Alcaue, también se le daba tiempo y se le pedía en forma permanente al municipio dos cosas. La primera, la implementación de planes reales de reciclaje, reducción y reutilización. Aquí hay un tema que no es solo por emergencia ni por la alerta sanitaria, hay un tema que debe establecerse como forma de vida en una provincia que es principalmente insular, con mucha isla, que realmente el volumen a disponer en alguna solución sea el menor posible. Aquí ha habido trabajo, inversión en capacitar, para hacer talleres de compostaje, ha habido inversión en proyectos para esa vía. Por lo tanto, aquí es una gran tarea que hay que hacer y que ha habido que hacer y que hemos visto que no ha sido muy bien implementado. Y la segunda línea, perdón, es que tenía que entregar un proyecto con un lugar de disposición. ¿Para qué? Para que sea evaluado y sea aprobado. Y eso pasó el 24 de diciembre. El municipio entregó una carpeta con un proyecto de relleno sanitario ubicado en una zona del Roble, en Puntra. Obviamente se hizo toda la investigación de dónde estaba ubicado el polígono, que no tuviera ningún impacto desde el punto de vista del santuario cerca de Chepu y eso está fuera del polígono. Se le solicitó el estudio de suelo para validar cómo era la estructura de suelo con respecto a las filtraciones, en fin. Y, por supuesto, se le exigió cumplimiento de la normativa que rige hoy en Chile. En Chile hoy día lo que rige para las soluciones de los residuos son los rellenos sanitarios y es el cumplimiento del decreto 189.